Buenos días a todos los integrantes de la Nación Enviada que nos pueden estar escuchando. Es una cultura rica en muchos saberes que la verdad que está bueno incorporarlos día a día y fomentar más esta interculturalidad también de que el blanco aprenda si se quiere estos saberes, su idioma, se tome como política de gobierno. Desde el 2017 inicié mi recorrido por las comunidades guaraníes en base a datos de un relevamiento del año pasado del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, son 128 comunidades. De las 128 comunidades o de ese dato que teníamos, actualmente tenemos aproximadamente 30 comunidades conectadas que a su vez con su característica de ellos de ser nómades, muchas se separan y se crea una nueva en un día, en una semana ellos seguían por su guía espiritual para mudarse y elegir el territorio. Nosotros, por ejemplo, desde el área respondemos a sus pedidos, ¿no? No hacemos como una invasión cultural si se quiere, nos encargamos de la luz, el agua, estamos en pleno contacto con los intendentes de los municipios que a través de ellos también canalizamos pedidos, trabajamos con desarrollo social, con salud indígena, con la escuela de robótica. Trabajamos en conjunto y articuladamente todo el tiempo, ellos tienen su equipo de ingenieros, nosotros pertenecemos como área a Marandú, así que todo el tiempo hacemos el respaldo. Muchas veces nos toca hacer el relevamiento y, a ver, no voy yo sola o también el equipo social, sino que vamos con estos técnicos que son los que sacan los datos para la conexión.